De acuerdo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, un placer, un gustazo estar otro día aquí con vosotros. Seguimos con este Resident Evil Village, continuamos con las aventuras y desventuras del bueno de Ethan, el protagonista de Resident Evil 7 y de este Village, por supuesto. Continuamos en la fábrica de Eisenberg, zona que como os comenté en el anterior capítulo, pues me está gustando mucho, me gusta, me gusta esta parte, parte muy laberíntica y muy chula. Y habíamos creado esa llave de Eisenberg que nos va a dar acceso, en principio, a esta zona, que no sé si será la última, pero bueno, vamos a ver qué nos espera, amigos, vamos allá, vamos, vamos allá. Bien, azul, no nos interesa. Eres todo un valiente. O Eisenberg, cuando te pille la carita, hermano. Pero ya está bien de charla. Hora de morir. Bueno, anda, vale. Puedes oírlo, ¿verdad? Ya nos está dando un montón de historia. Ya nos está dando un montón de historia. Prototipo, Sturm. He usado un motor turbo barato, pero es imposible de controlar. Lo único que hace es cargar hacia adelante. Demasiada potencia, de frente es completamente invencible. Pero el muy listo se le ha salgado para cortarse los brazos con la hélice. Además, tiene problemas sobrecadentamente cuando corre durante largos periodos. Un fracaso total. Vale. Si corre mucho, se sobrecalienta. Y puede que haya que dispararle por la parte de atrás, tal vez. Sí, mira, minas. Sí que les puede ser útil, ¿no? Minas, tal vez. Sí. Vale. Bien. Aquí no queda absolutamente nada más. Venimos por aquí. Azul. Azul como el mar. No tengo tiempo para esto. Fuera de mi camino. Hola. Vale, pues nada, amigo. A lo tuyo, hombre. Vale. Vale. ¿Qué tal si nos ponemos? Acceso rápido. Derecha. No sé por qué. Perdón, lo puse mal. Acceso rápido. Derecha. Vale. Vale. Tarde la vida, amigos. Entonces. Maravilloso. Sí, señor. Listo, 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 lo que es. Listo, muy listo, no es. No, eso está clarísimo. Listo, lo que se dice, listo, no es. Ostras, ahí sí que me lo comí de muy mala suerte, macho. Ahí tuve bastante, bueno, mala suerte no. Comí, punto, ya está. Eso suene que explota, ¿sí? Ah, que sigue, vale, maravilloso. Bueno, tú, va a tope, ¿no? El colega, ¿o qué? Madre mía, la que está montando el pollo, chaval. Madre mía, la que está montando el pollo. Pero explota, amigo. Por tu padre, explota. Qué pesadito eres. Qué pesado. Vale, se pone ahí a tope, ¿eh? Él, vamos, se enjabona de tal manera. Vale, lo que puedo hacer es cambiar aquí, intentar darle. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿y este pavo? Muy pesado, muy pesado. Muy puñetero pesado. Ahí va, mía, encantado de la vida. Vale, ¿qué tal si lo primero nos curamos? No sé, es que estoy dándole aquí con todo, macho. Y no, no es lo que quiero. Vale, ¿qué tal si, por ejemplo, le tiramos esto? ¿Ya está? No te levantes. Uf, uf, buenísimo. Buenísimo. Venga, a pastar. Venga, buena. Nos gastamos aquí de todo. Nos gastamos aquí de todo, amigos. De todo. Bueno, a ver. Creo que por aquí tiene que haber alguna cosita porque nos marca... Sí, vale, esto es una mina. Algo más. Munición de pistola. Rifle francotirador. Hombre, el tema de Franco hubiera venido guay, eh. Las cosas como son. Bueno. Vamos a poner acceso rápido hacia aquí. Y voy a poner esta acceso rápido aquí. Vale. Aquí nada. Recargamos. Bien. Aquí esto. Y aquí esto. Nada. Estupendo. Vale. Avanzamos. Avanzamos. Vale. Y tengo que entrar por aquí. Si no meto la pata... Justamente por aquí. Carga y descarga. Aquí creo que hay una sección pequeñita o algo, ¿eh? Porque... Pequeñita. Cigarro. Esto es para... Cigarro hecho en Cuba. Vale. Sí, mirad. Aquí llegas a alguna sección. Porque había visto ahí en el esquema. Una hierba. Fluido químico. Aquí hay esto. Un trozo de metal. Y ya está. Solo esto. Voy a hacerme unos cartuchos. Me hago esto. Me hago esto. Me hago esto. Y me hago esto. Bien. Vale. Esto, sí. Cartuchos de escopeta. Maravilla. Vale. Aquí sí que no hay nada. Bien. Aquí hay este documento que dice... Mirando es abominable. Sus mentiras no tienen límite. Para ella no somos más que un puñado de experimentos fracasados con Cadú. Yo solo tuve suerte de ser más compatible con esa cosa, a diferencia de los pobres desgraciados de la aldea. Pero todavía me llama hijo. Vaya broma. Nunca olvidaré lo que me hizo. Esa puta loca no ha estado cuerda en su vida. No es capaz de ver la diferencia entre experimentos y familia. Mirando no solo cambió mi cuerpo, también me arrebató mi dignidad. Y si no la mato, mi vida jamás me pertenecerá. Aún así, puede que esté loca, pero sigue siendo muy poderosa. Puede adoptar la forma de quien quiera usando la mega miceta. La clave es esa mocosa, Rose. Si pudiera hacerme con su poder, a lo mejor... Hablando del tema, el padre de la criatura. La Izan también tiene un cuerpo muy interesante. Podría conseguir que se me echara una mano. No sé yo si... No creo. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Vale, aquí se va a ver fluido. Fluido químico. No puedo hacer nada. Carga y descarga. Bueno, mucho tal y Eisenberg, ¿qué? Porque mucha movida, mucha historia, pero luego... ¿Este qué? Chatarra. Aquí no hay nada. Ahí hay una caja. Trozos de metal. Sí, aquí ya no hay absolutamente nada. ¿Y esto qué? Vale, vengo hacia aquí. Y activo esto. ¿Qué es un elevador? ¿No? Sí. Cero. Nada, aquí nada que nos interese. Pues para adelante. Aquí tampoco hay nada que nos interese. Sí, lo único es salida. ¿Veo la puerta de la izquierda? ¿Es por ahí? Sí. Sí, en principio tiene que ser aquí. Sí. Cerrado. Cerrado, amigos. Cerrado. Ah, ¿es el poder de Eisenberg el metal? ¿Es un rollo magneto? No está mal, no está mal, Winters. Eres tenaz. Pero tengo una rebelión que liderar. Así que apartate. ¿Qué? ¿Qué? Crea con una especie de criatura metálica. Tiene, al parecer, tiene como el poder de controlar el metal. Rollo magneto. Sí, básicamente. Básicamente, Eisenberg. Otra vez. Sí. Estupendo. Muy pesado, Eisenberg. Muy pesado, hermano. Muy pesadito, compi. Desguace. Aquí puedo quitar esto. Joder, qué bien se ve el juego. ¿Sabes eso? ¿Ves? Te dije que no te metieras, Ethan. Me estorbas. ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer, hijo de puta. ¿Tú crees que la mataría? No era ella. Era Miranda. ¿Cómo? Es un arma biológica. Cambió de aspecto y se hizo pasar por Mía. Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo. O sea que no era Mía. ¿Y qué fue de Mía? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar. Ya es duro operar a un sincivil este por medio. ¿Por qué nosotros, Chris? Rose. ¿Qué me está pasando? Muy bien, Ethan. Vale. Te debo una experiencia. Dame esa llave. En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea y todos sus monstruos son su creación. Una especie de experimento con el hongo. El hongo, como en Luisiana. Maldita sea. Creí que podría salvar a mi familia. No puedo salir de aquí. ¡No puedo hacer nada! Eso no es tuyo. Mira esto. Mis hombres me lo acaban de enviar. Miranda. Mira bien. Rose. Joder, tenemos que irnos. Tranquilo. Mis hombres controlan la situación. Tiene a mi hija. No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. Voy a terminar de colocar explosivos aquí. Ve al ascensor. Nos veremos arriba. Y te prometo que salvaremos a tu hija. Juntos. Puedes estar seguro. Y cuando encuentre a Miranda, voy a matarla. Bien, Isaac. Móntate y... Hazme un favor. No hagas mucho ruido. No hay vuelta atrás. Móntate. Vale, a ver. Aquí hay algún tipo de documento. Escuadrón Houndwolf. Hemos incompletado el reconocimiento de la fábrica. No hay pruebas de conexiones con la organización. No ha habido suerte. Conseguí hacerme con varios documentos que revelan los experimentos de Miranda, lo que confirma nuestras teorías. Parece haberse infectado a sí misma con la mutomiceta, lo que ha proporcionado varias habilidades. Incluso el mimetismo. Puede controlar las células de su cuerpo y transformarse en quien sea o en lo que sea. Se hizo pasar por mía y se infectó el hogar de los Winters. Su objetivo era secuestrar a Rose. Es posible que pensara que podía controlar a Rose y adoptaba la forma de su madre. Cuando atacamos, frustramos su plan, así que se hizo pasar por muerta. Durante el transporte se reservó a mí misma, mató a todos los que estaban en el vehículo y se llevó a Rose. Las cosas no salieron como yo esperaba, pero al final consiguió lo que quería. Hasta ahora. Es hora de reunirse y volar por los aires y este lugar. Es posible que esto se convierta en un combate contra Isenberg, pero creo que he encontrado algo bastante útil. Dejo uno de sus juguetes aquí abandonado. Incluso está hecho con un compuesto de metal y polímero, una combinación que no puedo controlar. Hora de cambiar las tornas. Vale, no sé exactamente qué es la máquina enorme esta, este bicharraco. Munición de pistola. Un poco de medicamento. Vale, no hay nada más. ¿En serio tengo que subirme aquí? ¿What? ¿What? ¿Qué demonios, tío? ¡Ostras! Estoy flipando muchísimo con esta puyetera movida, tío. ¿What? Estoy flipando un montón con esta movida, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Hostia, estoy flipando la hostia, tío. Os digo, os digo. No me esperaba para nada que te montaras en un tanque hecho aquí, un mini tanque, y fueras a atacar a Isen. No, no me lo esperaba, tío. De acuerdo, gente, pues nada, acabáis de ver un pequeño corte. Problema técnico. El juego crasheaba. En el momento justamente donde veíais que ascendíamos, ¿no? Con esta especie de vehículo tanque en el ascensor, en el mismo lugar el juego crasheaba. Había un problema con el archivo, he tenido que instalar el juego, volveré a instalarlo. Me ha descargado una pequeña actualización. He hecho una pequeña prueba y en principio ya no tiene que haber ningún problema. O sea que vamos a intentar ascender, ¿no? Con esta máquina. Y a ver si... Vamos a saltar esto. Exactamente. Y a ver si se subsanó esta historia. Porque, como os digo, me daba problemas justamente en el mismo instante. Según que íbamos ascendiendo, había un momento en el que crasheaba y me echaba al escritorio. He estado mirando el archivo, mirando el archivo del juego y al parecer, bueno, faltaba alguna cosita. Entonces nada, se desinstaló, se volvió a instalar. Y en principio, sí, ya no hay ningún problema. Aquí ya habría crasheado. Hice una pequeña prueba. Sí, aquí estaríamos, justamente. Vale, podría... Creo que tengo que disparar a la puerta. Sí. Vale, antes de salir vamos a esperar a que se recargue. Vamos, recárgate, recárgate. Vale, ya está. Bien. Vale, hay partes rojas. Sí, hay como... Sí. Sí, hay como zonas... Sí, puntos rojos. Que supongo que será donde tendremos que disparar. Sí, justamente. Sí, además, si os fijáis, las chispas... Las chispas son de color rojo. Eso es que estamos dando en algún punto importante. Sí, son como las extremidades. Otra más. Hostia, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Bien. Bien. Ah, ahí fallé. Vale, paramos. ¡Esto! 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 Bien. Vale, ahí estamos dando. Bien. Es muy chulo lo de... Lo de... Cómo se ve el color, tío. Cuando sabes que estás dando a un... A un lugar importante por el color. Se corra. Buenísima. Bien. Vale. Estamos muy juntos. Demasiado cerca. Vale, ahí creo que le hicimos daño. Vale, le hicimos daño. Sí, señor. Vale. Vale. Buf. Buf la que se comió en la cara. Hay cosas. No sé si le estoy haciendo daño, la verdad. Sí, sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, estoy haciéndole daño. Sí. Buenísima. Está haciendo de nuevo ese... Como una especie de ataque magnético. Deberías haber aceptado mi oferta. Deberías haber aceptado mi oferta. Verás a Rose en la otra vida. El poder de Rose será mío. En cuanto a Marte la mirada. No, 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 no puedo acabar así. Debo, debo, matarla. Heisenberg cristalizado. Ethan, he oído explosiones. ¿Qué ha pasado? Acabé con Heisenberg. Voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose. No, sin mí. Es muy peligroso. Espera ahí, ¿me oyes? ¿Izan? Rose. ¡Izan! ¡Izan, contesta! ¿Mía? Nuestra hija. ¿Está en lo especial, verdad? Miranda. Ella lo es todo para mí. Y para mí, sin Heisenberg, has perdido tu rastro. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero salvaré a Rose. Tú siempre igual, ¿verdad? Incluso cuando suplante a mí en tu casa. Pobre, Ethan. ¿Quién eres? ¡Irraus! Miranda. ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora. No. Rose es su encarnación auténtica y final. Crecerá y será capaz de controlar a las masas. ¿Qué lo hará conmigo? ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate. Rose se salvará. La Megamiceta nos cataloga a todos. Sin embargo, ella renacerá como mi hija. Es mi hija, no tuya. ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial. Pero he aprendido mucho de ti. Así que ya no me sirves de nada. ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali, enfrentate a mí! ¡Miranda! Tu muerte será rápida. Formarás parte de la Megamiceta. Guardaré tus muestras de sangre para más tarde. Una vez amanezca, la ceremonia se completará. Y yo me convertiré en su verdadera madre, unidas eternamente en sangre. He esperado tanto tiempo. Pero el sueño se ha hecho en realidad. Anfitrión o no, me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija. Hombre, yo creo que ahora Ethan lo tiene un poco complicado, ¿eh? Sin corazón lo tiene un poco complicado. No, no, no. Pensar que podía simular su muerte. Miranda podía haber infectado a Ethan. Así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza. Pero el vehículo en el que iban fue atacado. Cuando llegué allí, Ethan y Rose no estaban. La última vez que pude contactar con Ethan, oí la voz de Miranda. Lo ha matado. Y va a pagar por lo que ha hecho. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo. Tres años intentando acabar con esto. Tres largos años. Será nuestra, capitán. Escuadrón, listo. La BSA ya ha llegado. BSA ya ha llegado. Ha tardado mucho. ¿Ajustes? No, no cambia nada. Exterminar a Miranda. Rescatar a Rose. Esa es la misión. No podemos fracasar. A divertirse, gente. Como en los viejos tiempos. En marcha. A la orden. A la orden. K9. Quiero saber qué hace aquí la BSA. Averigua algo. Recibido enseguida. Asumimos. Asumimos el rol. De Chris. US, M, A y armas en automática mediana. Dragún. Rifle de disparo automático. Localizador de objetivos. Cinco granadas. Carambit. Medicamento que cura todas las heridas. Vale, en principio. La última. ¿En el desierto? Vale. El reconocimiento me ha hecho bajar de forma. Pero por ti sabemos el plan de Miranda. Jamás habría pensado que se transformaría en mía. Cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma. Qué mal rollo. ¿Tenemos algún mapa? No tenemos absolutamente nada. Esto no me lo esperaba, eh. Os digo, eh. Para nada. Que termináramos con... Bueno, termináramos. Que por lo menos esta parte fuera con Chris. Eh, Alfa. Mira esto. BSA. Han ido demasiado lejos. Dos. Uf. La cosa pinta bastante. Uf. ¿Cómo planeas llegar a este objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa. Cuando quieras, jefe. Vamos. Atentos a posibles armas biológicas. Recibido. Tengo contacto con armas biológicas hostiles. Hay más de los que presentamos. Cuidado. Esta... Vaya como peta esta... Este arma, tío. Mira, no nos dejan absolutamente ningún tipo de ítem. Vamos a ver cómo mete este arma, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad, tío. Uf. Mira, nada más que le roza la cabeza. Nada más que le roza la cabeza es, vamos, prácticamente insta-kill. Vale, munición, 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 munición. Con cuidado. Esta parte parece puro shooter, eh. ¿Qué coño es esa cosa? Es todo mutu miceta. Es posible que mi ganda. Vamos. Vale, no parece que nos ataque, ¿no? ¿No? Vale. Uf. Uf. ¿Cómo mete...? ¿Cómo mete esto, chaval? No pensé que la B.S. desplegará todo esto. Tienen localizada a Miranda también. Ni cuenta que necesitaban intervenir. Aquí a la derecha he visto... Verde, es decir, recursos. Eh, jefe, soy yo. Te proporcionaré fuego de cobertura. Tornaré un minuto. Recibido. Aquí, Tundra. Dejamos provisiones en una de las casas, capitán. Uuuh. 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 Madre mía. Así sí, hermanos. Así sí. ¿Qué queréis que os diga? Así da gusto. Hombre, es cierto que esta parte se vuelve un poco más genérica. ¿Sabéis? Se vuelve un poco más genérica en el sentido de que, hombre... Pues a lo mejor no tiene tanta gracia, ¿no? Como... Tiene la parte de Ethan. Porque aquí, bueno, es puro shooter. Hostia, qué guapo esta parte. Ah, pero ojo, ese B, tío. O sea, qué locura. Como cuando cambia a visión nocturna, tío. Qué guapo el filtro estaba. Qué guapo el filtro, tío. Eso sí, le cuesta un pelín girar, ¿eh? Es una sobrada este arma. Es una maldita sobrada. Ojo, ¿eh? Eso, dejadme metros, dejadme metros. Eso sí, qué poquito... Qué poquito radio tienen las granadas. Los explosivos en general, tío. Tienen muy poquito radio en el sentido de distancia, tío. Tienes que dispararles muy, muy, muy cerquita o lanzarlas. Porque si no, prácticamente no haces daño, tío. Sí, esta parte se convierte en puro shooter, tío. Puede que pierda un poco el encanto de... Que la otra parte también tenía mucho de shooter, ¿no? Pero tenía otro rollito ahí como un poco más... Aunque, bueno, por lo menos es un puntazo ir con Krista, ¿verdad? Si mi madre viera esto, pensaría que está en el infierno. ¡Vaya! ¡Vaya! He llegado hasta el objetivo. Dios es enorme. Muy bien, lobo. Apunto al objetivo. Recibido, jefe. Tarda un poco en fijar el objetivo. Intenta no mover el láser si puedes. Recargando. Un minuto. Hmm. Me encanta el efecto. Me encanta el efecto que hace la visión nocturna, tío. Vale, era la base donde había que darle. Si das a unas ramas, no va. No va. Vale, aquí ahora... Hay un enjambre en ruta hacia ti. ¡Ay, madre mía! Tienen más. ¡Uf! Vale. Vale. Acabo de darme cuenta que me acaba de aparecer un montón de... Vale. Atrás. Atrás. Vale. Ah, y aquí hay más cositas. Recursos. Estupendo. A ver, déjame recurarme y, sobre todo, déjame recargarme. Mientras no pueda recargar, no puedo hacer nada. Ahora sí. Ahora sí. Pero es que te viene tanta gente, tío, que no tienes forma. Necesito acabar con estos. Gracias. El rollo es el recargar, ¿no? No tienes espacio suficiente. Recursos tienes, pero no tienes para... Sí, vale. Puedo darle ahí, por ejemplo. Otro más. Parece a punto de desmoronarse. Preparando la siguiente carga. Un segundo. Vale. Adceso rápido. Derecha. Buah, tío. Qué cantidad de peña más loca. ¿Qué es esto, capitán? Tú lo quieres. Vale. Aguanta. Estoy aquí reculando todo lo que puedo. No, estoy intentando adelantarme un pelín. Creo que tengo uno detrás. No me queda claro, la verdad. Sí. Me da aquí uno. Justamente. Vale. Vale. Sé cómo bajar. Voy a entrar. Los demás, quedaos atrás. Capitán. He comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... No hay señal de la alteración de la norma que vivimos en el serie. Esa cosa viene de aquí. Vale. Tenemos eso. Tenemos aquello. Vale. Estupendo. ¿Algo más? No. Creo que no. ¿Seguimos bajando? Seguimos bajando. Bueno, pues diría que ya estás un poco en la parte final, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? ¿Puedo bajar por aquí? What the fuck? Es increíble el tamaño de este bicharraco, hermano. ¿Qué? Saltan cimas, eh. Meterme la chuta. No sé si... Buenísima. Bueno, básicamente hay que usar el... No le mola la espalda, eh. Tienes tan poquito espacio para moverte, ¿sabes? Es que tienes tan poquito espacio. Qué buena. Oye, el número es el 3, de toda la vida Sobre todo, si no, fijaos en Super Mario El número es el 3, amigos Es decir, a la tercera Ahí le hicimos daño A ningún lado A ningún lado No hace falta ir a ningún lado No hace falta ir a ningún lado Ya está Vale, pues... ¿Por dónde podemos acceder? Por aquí, creo Vale, no tenemos mapa de ningún tipo O sea que nada, seguimos bajando, si queréis De verdad, dudo que tuviera nada planeado para ella No entiendo nada ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después Concentraos en el plan La tengo Es la Megami Z Una especie de corazón enorme, ¿no? Alfa, escuadrón He localizado la Megami Z Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido En espera Capitán Tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia No os mováis hasta que lo ordene Sé que es tarde Pero... Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Aún así Deberías haberle informado Sí No teníamos que haberle informado 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 Gracias.